Piedra, pelo, tijera Arrancadas, voz Y ahora sí, damas y caballeros DJ Sony Para arriba No se escucha, che En 3, 2, 1 ¿Qué mierda me estás contando? Simplemente sé que sueltan el mambo Que no es bueno como yo puedo ser Simplemente estoy rapeando Dale, ¿qué mierda me va a decir? Si este culo de mierda no entiende mi mambo Me siento como un camión en la batalla Ahora mismo te estoy aplastando Dice que me aplasta, pero no da la nafta ¿Qué le pasa cuando viene? Dice basta Y solamente me meto de nuevo la subasta No sé qué me dice Me contradice de nuevo Este rapero Viene de nuevo Respetando acá las raíces No sabe dónde se mete Porque este es como un piquete Y en esta ronda Me traen una rapera de juguetes No sabe qué decir Simplemente este heel es su careta Si no sabe hacer lo que hago yo Simplemente la base de viola Que sueno recompleta Yo te pego en la base Lo echo de forma perfecta Con un martillo Está hueca Esta hueca No sé qué me dice La verdad que cuando rimo Respetamos mis raíces Tiro freestyle como siempre Represento a los países Mientras dos se rima Lima te deja las cicatrices Más no rima de la gente Cuando hago freestyle Te pongo el estilo Tranquilo Todo mi style Hago mi freestyle de nuevo Con mis dimensiones Así que tomatela Y tomate unas vacaciones No, no Se pudo trabar Simplemente en el track Dale que el mierda Me va de siguiente Gil de mierda Bota para improvisar Este se piensa que bueno Simplemente a mí No me puede ganar Soy un mosquito Porque me chupas la sangre Si no, no me podés ganar No sé por qué Rapea así Con estilo Se va Hago arriba De todo Guacho Que vengo Se super Se va Hago freestyle Cuando vengo Saltas Improvisando El estilo Que te vengo Dejando Rango Cuando voy subiendo Viendo lo que estoy rapeando Cuando va rimando Y saltando Parece una foca Que está bailando No Pero que mierda Me va de siguiente Te gira Mierda De piola Que no se comporta Si yo le gano En el escenario Que presentando La fe me corta Dale que me va de siguiente Te gira Mierda Bota Que no me importa Yo quería batalla De sentimientos Que con esta marmota Esta marmota Yo vengo Viendo su suyo Tráeme en el martillo Que le desafrojo Los tornillos Hago mi freestyle Todo sencillo Gana el cristiano Como flander Y le digo Perfecto Hago mi freestyle Todo sencillo Y hoy me toca No serás sprita No representa Nunca la derrota Así que ahí viene la cota Te respeto Porque sos mujer Pero al 12 Te recierra la boca Tiempo Ruido Ahora Se viene 120 segundos 4x4 Libre Terminó Dosser Arranca Dosser Pero quiero de verdad Loco Ponele onda Que esto Es Argentina Loco Dale Arriba Mano arriba Mano arriba Ok 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 En 3 Yeah Yeah En los tiempos de antes No éramos mamarrachos Ni íbamos de calle No aguantábamos los guachos Que rimaban solo Por empacho Y por empacho Y en el camarín Esta señorita Como la grupi del Nacho Chupala Que me está diciendo Simplemente Lo que dice la base Yo no lo entiendo Que porque soy guacha Simplemente no comprendo La primera vez en tu vida Que una guacha Te está cogiendo Eso es puro Beretín Pero damos en 3, 2, 1 Eso es puro Beretín Que me hablas de los errores Pero no me dicen nada Rimas no son superiores Hoy te doy clases Yo de valores Hablando rimas sexuales Así le das el ejemplo A los menores Que tiene de malo No vas a aprender Que tiene de malo Coger De viola Este no lo acepta En el rap Yo quiero coger Y educación sexual Educación sexual No se merece Para que tener sexo Para que aborte En 4 meses Y esa es la verdad Te respondo Al fondo Tira un bombo En más calidad No entiende lo que hace Simplemente no comprende No sabe que la base La guacha posta Lo prende Dice que aborto A los 20 veces Pero como tú No tiene útero No lo entiende No sé qué dicen En el área Se lo damos en 3, 2, 1 Panuelo a verde Para que todos lo voten Panuelo celeste Para que todos lo voten Y así vos me bardeás Por ideales Por bigote Y a todos el pueblo Nos usan Como unos medios Quacho que vas a playar Encima gritan Es un público Doble moral La reconcha De tu mamá Yo te puteo Yo no me pienso A chicar Para vos Un bebé Es un esperma Para mí un bebé Una familia eterna Mi familia Me preocupo Para que se duerma Y vos te preocupás Por abortar Para abrir Esas dos piernas No saben qué decir Si era instrumental No es bueno Posta ahora en el track No saben qué decir Aguante la maternidad Venga, o es deseada Uno será Diez Cuatro Ruido Ruido ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Jurados A la cuenta De Tres Dos Uno ¡Roma! ¡Fuerte ese ruido! 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 ¡Fuerte ese ruido!